¡Suscríbete al canal! 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 oh 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 este hombre no siente el frio Dios vamos Fernando espérate a Fernando le dejamos para hacer una visita a las primas Hola mira a la princesa es guapa la princesa vamos para allá ella esta calentita despues nos metemos aqui en un moment que esta mas cerca si seguro te has metido Fer vamos para adentro va vamos para adentro va 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 no hay dolor venga Bachi 1,2,3 Dios jajaja ooooo Dios Dios y ahora nos vamos al otro espera espera que la meto la meto ooooh 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 el el ah ah uw ooooh oioh Oh, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, no pasa. Oh, no pasa. Oh, no pasa, no pasa, no pasa. Oh, no pasa, 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 no pasa. ¿Dónde está la gente con droperizada? ¿Dónde está la gente con droperizada? ¿Droperizada no vale? ¿Dibilizada? Autorizada Tiempo 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 ¡Hola! 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 ¡Cris, saluda! ¡Ah! 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 ¡Venga! 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 Aquí está bien! ¡Venga! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! está saliendo el agua y 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